Gracias por continuar con nosotros. Hoy pues nosotros continuamos aquí de fiesta, celebrando estos 50 años, ¿verdad? Que ya aprendimos que hay unos añitos más, ¿verdad? Del camino. Y ahora pues vamos a dar la bienvenida a otro hermano que colabora siempre y que ustedes conocen también y que va a compartir su experiencia dentro del camino. José Armando Tavares, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo me siento como chiquito aquí en esta sala. Hay gente tan buena, tan santa y con grandes testimonios. La familia Carl Winken, que es una de las iniciadoras del camino aquí en República Dominicana también. Bueno, pues agradecido de bendecir a Dios en esta ocasión de fiesta y de aniversario del camino y acompañarles en este motivo de gozo en el espíritu. Hemos visto una cosa importante como hacer la experiencia del camino como también experiencias de otros, experiencias de fe en la iglesia y luego insertarse en el mundo laboral y desde ahí dar luz y desde ahí hacer su trabajo. La gente te conoce más como el jefe del ITLA. Y entonces, ¿qué pasa? Esta dimensión de fe, y quizás por eso alguna gente va a entender ahora porque tú te comportas así, porque tú actúas de esa manera en esa institución hace tanto tiempo. ¿Qué ha representado? La vivencia del camino que no he de ayer. ¿Tu comunidad es? Es la cuarta comunidad de la parroquia. De la mía, de la mía. Ahí es, ahí es. Me persigue la cuarta. De lo suyo, de lo suyo. No, que me persigue la cuarta. Bueno, pues mira qué interesante. Eso quiere decir que hace días, ¿eh? Hace días que empezaste. ¿Esta experiencia tuya, vivida, cuando te toca ahora servir desde este estamento del ITLA? Sí, es muy buena pregunta porque, claro, a veces se piensa que uno vive la fe de forma intimista. O sea, ahí en un grupo cerrado, en una comunidad. Y es todo lo contrario. Es decir, Dios nos llama a esta vocación de santidad, como la última encíclica del Papa, el último documento pontificio, ahí en el mundo actual, en los espacios o los ambientes. Yo recuerdo la primera vez que se me planteó el hecho de ocupar un cargo público fue en el año 2004. Y yo vengo de una familia que no había ningún miembro ocupado en alguna posición pública. No teníamos experiencia de Estado, digamos así. Una familia sencilla, humilde. Tavares Rodríguez, mi papá, un vendedor de cacao. Mi mamá, una ama de casa. Y bueno, que lo que hicimos fue estudiar mucho. Y recuerdo que mi abuelo le decía siempre a mi mamá ¿Qué hay de aquel en su familia que trabaja en el gobierno? Por la imagen que tiene el mundo de la política, el mundo de la mediación pública, de que hay corrupción, que tú el que estás ahí se la estás buscando. Todo lo que eso representa. Pues yo entré en pánico porque desde el punto de vista profesional era una gran oportunidad. Yo era director de la carrera de sistemas de la Poca Maima, donde yo me gradué. Y esta institución es un ejemplo de tecnología, etc. Era un espacio donde yo sentía que me iba a sentir cómodo en ese aspecto. Lo que asustaba es la parte pública. Y recuerdo que mi mamá se impresionó. Yo inicié el proceso de discernimiento sobre la base de mi experiencia de fe, precisamente. Es decir, con la primera persona con la que yo hablé, en el camino neocodominal existe la figura del catequista, que es el que acompaña al párroco en el proceso de iniciación, de la renovación de las promesas bautismales. Y bueno, consulté con él. Y luego también consulté con una figura que yo quiero, admiro y aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo afectuoso al señor Cardenal Sueminencia. Yo recuerdo que las palabras de Sueminencia fueron emblemáticas. Él me dijo, mira, José Armando. En ese momento no les entendí en su profundidad, lo confieso. Me dijo, José Armando, adelante. Pero nunca te olvides de los pobres. Y sobre la base de eso, de nunca te olvides de los pobres, es que hoy el ITLA ha beneficiado a miles y miles de jóvenes con becas. Es fruto, precisamente, de esa dimensión social de la fe, que es esa opción preferencial por los pobres, por los alejados, por aquellos, como decía Giovanni, que están en las periferias no solamente existenciales, sino también periferias materiales. Y al generar oportunidades a usted, Padre Manuel, es un ejemplo. Y lo digo, no como una lisonja, sino para la gloria de Dios, porque sabemos el gran trabajo que usted ha hecho en apoyo a la juventud de este país. Entonces, vamos en ese mismo sentido. Y bueno, esto es un ejemplo. Quería contarles una experiencia de cómo yo, yo en ese momento tenía 30 años, era para mí una cosa muy desafiante, verdecito, sin muchos tijajos, y todos los sufrimientos que he pasado, porque han sido, ha habido sufrimientos, la cruz es importante. También los momentos en los que las graduaciones, cuando yo veo que esos muchachitos se gradúan y cambian su vida y transforman su vida, echan para adelante con su vida. Tanto esos momentos de alegría, como también momentos de sufrimiento muy duros que he tenido que pasar, de calumnia, etc. Ha estado mi comunidad presente, ha estado Dios presente a través de mi comunidad, rezando por mí, acompañándome. Es decir, yo no concibo el servicio público, sino es desde mi práctica de fe. O sea, que en ese sentido, pues, yo bendigo a Dios por el camino neoconomenal. O sea, yo empecé siendo un muchachito, tenía mucho cabello, estaba más flaquito. A todos nos pasas, a todos nos pasas. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento, tenía 16 años, vivía la crisis existencial de un joven. Tenía una situación un poco, digamos, interior, de duda de fe. Yo vivía siempre muy inteligente, muy científico. Siempre me gustaba la ciencia de chiquito. Y ya mi corazón me decía que eso de ir a misa como que no me tocaba el corazón. O sea, no había hecho todavía una experiencia de encuentro personal con el Señor. Vivía el rito, pero no el sentido, el contenido profundo del rito. Oía misa. Oía misa. Y también tenía, obviamente, una situación que me sentía solo. Soy el segundo de tres hermanos. Un poquito de relación difícil con mi padre, que luego Dios la transformó. Y hoy, obviamente, estoy totalmente reconciliado con mi padre. Lo quiero muchísimo a don Arturo, que está allá en su casa. Bueno, pues precisamente en el contexto de esa situación en la que yo he estado, la de sufrimiento interior, de soledad, y sobre todo de duda de fe, ahí me agarra Dios. Y a través de mi tía, Josefina Tavares, que conocemos bien, don Wilfredo y Ninoska aquí, mi querida Ninoska, ser gente santa, un matrimonio que ha dado mucho por la iglesia dominicana y a través del camino dominal, pues yo tuve este encuentro. Recuerdo que mi catequista, don Nibio Camaño, que creo que está... Pequeño gigante. Es un pequeño gigante, que está allá en Torvergata, creo que no ha regresado todavía. Y me anunció el querigma hace más de 25 años. Me dijo en aquel... Me habló de... En una de las catequesis, que fue la que más me marcó, me dijo, Dios a ti te ama, concretamente. Entonces esa relación personal, fue como un momento de encuentro de gracia, no sé ni cómo describirlo. O sea, yo recuerdo perfectamente dónde estaba Nibio, estaba de pie, lo que estaba diciendo. Decía, Dios a ti te ama como tú eres. Dios a ti personalmente te ama, con nombre y apellido, y eso es una relación distinta. O sea, que Dios a mí, yo que me siento no querido, solo, no amado. Entonces a partir de este encuentro personal, yo empecé a vivir algo totalmente nuevo para mí. Y bueno, pues a partir de ahí no voy a contar 27 años, pero no, no es necesario contar todo ese tiempo milagro tras milagro, mi matrimonio, mi hijo, que es un milagro de la Virgen, de Dios a través de la Virgen, de la lección de la Virgen. Entonces, yo simplemente puedo cantar las maravillas de Dios, que a través del camino me ha llevado a su iglesia. Déjame hablar como periodista, como periodista. Los frutos, ahí está. Antes de que se vaya, de que José Armando concluya ahí. De repente te vas a una parroquia y están dando catequesis. ¿Y quién es el catequista? El de Litla. La gente dice, ese no es el director de Litla, que está catequizando aquí. Y sale de Litla corriendo a cumplir con la responsabilidad de catequista que Dios le ha llamado. Y eso a nosotros nos impresiona, porque podemos pensar, un funcionario público, y que siga catequizando en parroquias, sí. Aprovechando eso que tú hablabas, y tanto José Armando compartía en su testimonio como el catequista, el papel del catequista dentro del camino, y que nos gustaría, aprovechando que tenemos al señor Frank aquí con nosotros, que pudiéramos explicarle a la gente esta parte de la catequesis dentro del camino en el catecumenal, como esta parte del proceso, ¿verdad? Lo primero es darle la gracia por estar aquí esta mañana. Todos venimos, creo yo, de la misma situación. Todos hemos hecho una crisis de fe profunda en nuestra vida. Yo también tenía una crisis de fe profunda en mi vida, no encontraba sentido de mi vida. Yo soy el quinto de seis hermanos. Toda mi familia en totalidad es protestante, ha sido protestante. Yo recuerdo que mi madre me llevaba al culto evangélico. Sin embargo, Dios me llamó a través del camino neocatecumenal a participar dentro de lo que es la iglesia católica, dentro de este llamado de fe, de la iniciación cristiana. El catequista surge, no son unos parámetros que se tiene para ser catequista, porque lo primero que el catequista es una elección de Dios. Todos venimos marcados y cortados por la misma situación y no se buscan méritos para ser catequista. Únicamente una experiencia que tú hayas tenido, que hayas visto de Dios. Y yo he tenido una experiencia, como estos hermanos también han tenido una experiencia. Y el papel que desempeñamos, lo desempeñamos en función de esa misma persona, la misma experiencia que ha hecho Kiko, podemos decir, es la experiencia que nosotros hacemos como catequista. vamos a aquellos que son alejados porque el camino es una iniciación cristiana, ha sido definida por la iglesia como una iniciación cristiana y es un proceso a través del camino llevar a los hermanos a través del camino de catecumenar, que como se conoce del camino es un ir por etapas reviviendo las diferentes etapas del bautismo. El catequista desempeña un papel muy importante dentro de la vida de lo que es la comunidad porque es aquel que está puesto como guía de estas personas que son llamados por la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que en todo momento va actuando a través de la vida del camino. Y facilitan también el trabajo a los sacerdotes porque le dan la dirección espiritual antes y ya llegan pianito allá. ¿Verdad? Eso es. Entonces es muy importante porque no es solo como lo conocemos los catequistas ahora. ¿Verdad? Te va los sábados da una hora de catequesis y se va para su casa. Usted tiene mucho oficio y mucha responsabilidad en su comunidad. ¿Verdad? Y eso es muy importante. Vamos a aprovechar para que mucha gente que está celebrando también con la iglesia. O sea que todo es una experiencia de la iglesia. Eso no es un departamento aparte. Es la iglesia. Entonces gente que quisiera llamarnos preguntar cosas si quiere pero también que dé testimonio que dé su experiencia porque fíjense como pasa en el campo educativo ahora todo el mundo está con la bandera de que si la gente si los estudiantes no lo experimentan no se lo van a aprender. O sea que por más botella que usted haga y saque chivo no se lo va a aprender. Entonces fíjese copiando de la iglesia experimenta ustedes están hablando de experiencia de Dios no están hablando de un diplomado de eso vendrá en otro momento vino su especialización crecer aprender pero la experiencia eso es lo que ha marcado así que tenemos una llamadita buenas buenas pues hola bendiciones buenos días se cayó este aquí hay otro buenos días buenos días habla Alejandra de la parroquia San Bartolomé Aposto bienvenida Alejandra felicitando ese esquivo que está ahí a la cabeza Ninolca mi catequista Fran muy bien yo lo felicito a ellos y también felicito el camino primero porque si no hubiese sido por el camino yo no aprendo a leer la Biblia yo no sabía leer cuando entré al camino y el camino me ha educado me ha hecho me ha entender como se lee la Biblia y a través de la Biblia pues yo me he desembuerto bien hasta ahora con que con el poder del Espíritu Santo que bueno que bueno esos son los testimonios ahí está y yo sé que como todo lo bueno le dan su cajetazo y duro y duro entonces a todos los niveles y como hacer posible que la obra continúe a pesar de todo seguimos con llamadas ahí tenemos otra buenas buenas bendiciones que nos hable de dónde de Villas Agrícola María Acosta bienvenida María mire mi amor lo mío ha sido como quien dice al revés yo lo he estado escuchando y me ha emocionado pero entonces yo que yo he sido catequita me he enfermado y yo entonces en vez de adelantar para arriba he bajado para abajo como para entonces yo poder volver a subir como yo podía hacerlo porque eso me tiene a mí como con un dolor como cuando a usted le duele una cosa bien dolida y ese dolor como que no se me ha podido quitar porque no ha podido superarme de nuevo cuando la fe se enfríe sí pero mire mire como hacen los niños de eso tenemos que aprender cuando un niño quiere subir a un sitio se va agarrando del que es más fuerte y va subiendo agárrese de Jesucristo y olvídese del mundo y de la humanidad que usted va a subir porque no es con su fuerza así que coja para su parroquia claro y arranque de nuevo bueno seguimos aquí compartiendo los testimonios de esta experiencia del camino neocatecumenal aquí tenemos una llamadita más ¿quién nos habla? Iris Sandújar bienvenida Iris ¿desde dónde nos llamas? desde el sector de los alcarristos cuéntanos Iris la experiencia dándole las gracias a Dios por este privilegio que Dios también me ha llamado al camino neocatecumenal pidiéndole a Dios por esa catequista que nos han dado para formarnos en la fe y mostrarnos verdaderamente el camino principalmente dando gracias a Dios por mi catequista José Armando no esta experiencia ha sido vivida porque desde 13 años me formé en la parroquia San José del kilómetro 22 y eso me ayudó a mí desde pequeña a tener el material para cuando vienen las las tribulaciones y las cruces que se le presentan aún que nada que el Señor siga iluminando y dando esa llama a mucha gente que andan desesperados sin conocer a Dios un abrazo Dios te bendiga los discípulos van saliendo van saliendo nos indican por aquí que vamos a seguir compartiendo la experiencia de la gente pero también vamos a seguir compartiendo esos esos hermosos cantos del camino para toda la gente que nos escucha yo vengo a reunir yo vengo a reunir a todas las naciones a todas las naciones vendrán y verán mi gloria vendrán y verán mi gloria 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 pondré en ellos una señal los enviaré los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncie en mi gloria para que anuncie en mi gloria 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 con los invitados del director, así que no le cambien.